Los incendios en el estado de Hawái, territorio de los Estados Unidos, han sido calificados como los peores de la historia del país por su grado de devastación y por la enorme cantidad de víctimas fatales. Pero aún peor ha sido valorada la actuación del gobierno y su respuesta ante el siniestro. Todo este escenario ha puesto en el ojo del huracán al presidente Joe Biden, a quien sus rivales políticos critican cada vez con más fuerza que preste ayudas cuantiosas a una guerra en Ucrania que no les pertenece antes que la ayuda a Hawái. Por ello, lo han calificado como el peor presidente de los Estados Unidos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande No se lo van a perdonar nunca. Joe Biden demostró que sus intereses particulares están más cercanos a mantener viva la guerra en Ucrania que en ayudar a sus compatriotas en tierras hawaianas, donde las llamas consumieron casi todo lo que tocaron. Los incendios en las paradisíacas islas de Hawái han levantado una ola de rechazo a la capacidad de respuesta del gobierno estadounidense que permitió el avance de las voraces llamas, mientras prefirió avivar el fuego de una guerra ajena en Ucrania. La republicana Marjorie Taylor Greene, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se ha convertido en una de las más feroces críticas de la respuesta que ha dado el gobierno de Biden a la crisis climática en la isla del Pacífico. Taylor Greene consideró que Biden ofreció una ayuda insuficiente de parte del gobierno a las personas afectadas por los incendios en Hawái, mientras sigue financiando con mucha generosidad la guerra en Ucrania. La legisladora denunció que la administración Biden está dando alrededor de 700 dólares a las personas que perdieron sus hogares por los incendios en La Haina, en la isla hawaiana de Maui, mientras sigue aprobando recursos millonarios para una guerra al otro lado del mundo. En tal sentido, el congresista criticó con estupor que mientras esto sucede, Biden acaba de solicitar 20.000 millones de dólares para sostener la guerra en Ucrania, por lo que ha catalogado al demócrata como el peor presidente en la historia de los Estados Unidos. Washington gasta alrededor de 1.000 millones de dólares mensuales en el financiamiento de la guerra en Ucrania, pero es incapaz de invertir más recursos en los estadounidenses afectados, en este caso por problemas ambientales. La congresista republicana comentó que la gente de La Haina no puede conseguir fácilmente otro trabajo, puesto que toda la ciudad se quemó hasta los cimientos. Dijo que Maui es una isla pequeña a la cual no supo ayudar su gobierno ante una tragedia. El incendio en Hawái se ha convertido en el más destructivo de la historia moderna de Estados Unidos, elevando a más de 110 el número de víctimas mortales en el popular complejo turístico de La Haina. Esta cifra podría duplicarse tras los trabajos de extinción de las llamas. Los daños preliminares de la catástrofe se estiman en 5.520 millones de dólares, y la restauración de las infraestructuras destruidas llevará un tiempo increíble. Por ello, el retraso y la paupérrima ayuda brindada por el gobierno a los sobrevivientes resulta ofensiva. Al menos 2.200 edificios resultaron dañados o destruidos en la zona oeste de Maui, el 86% de los cuales eran residenciales. Los daños en toda la isla se estiman en más de 5.000 millones de dólares, mucho menos de la ayuda bélica que Washington envía a Ucrania. La gravedad de los incendios en las islas hawaianas ha superado las capacidades de control de las autoridades locales que afirman que los trabajos para encontrar e identificar a los fallecidos se encuentran todavía en las primeras fases. El gobernador de Hawái, Geoff Green, dijo que el nivel de devastación es algo muy parecido al impacto de una bomba atómica. Con sus palabras, trató de describir el nivel de destrucción de la localidad turística de La Hayana, en Maui. Los incendios en Hawái tenían más de una semana devastando las islas antes de que se produjera una respuesta por parte del gobierno de Biden, pero cuando ésta llegó solo ofreció 700 dólares por hogar para que los sobrevivientes puedan soportar la crisis. Pero en medio de la dispersión del gobierno para tratar de tapar tantos ojos a la vez, la atención que le prestó al desastre de Hawái no ha sido oportuna ni insuficiente, lo que ha levantado otra oleada de críticas en contra del mandatario estadounidense. Tal vez la más dura de ella ha sido la que hizo la republicana Marjorie Taylor Greene, quien calificó a Joe Biden como el peor presidente comprado y pagado por Estados Unidos. Remató al mandatario estadounidense como la última escoria de la historia. Mientras buena parte de Hawái se consumía por las llamas, el presidente Joe Biden introdujo una solicitud al Congreso de su país para el desembolso de 13.000 millones de dólares en ayuda de defensa de emergencia ucrania. La solicitud del presidente comprende otros 8.000 millones de dólares para apoyo humanitario en temas de migración. Pero no incluyó ninguna petición para atender los problemas climáticos que enfrentaban los habitantes del archipiélago hawaiano. La petición de Biden ha acentuado las ya agravadas diferencias políticas entre demócratas y republicanos en el Congreso que sostienen acalorados debates a favor y en contra de seguir apoyando la guerra en Ucrania. La directora de Presupuestos de la Casa Blanca, Zalanda Young, en una carta al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, pidió que se tomen medidas para cumplir con el compromiso de Estados Unidos con la defensa de la patria de los ucranianos y con la democracia en todo el mundo. El precio de 40.000 millones de dólares que pidió Biden ha resultado demasiado para los republicanos, que están luchando para recortar y no aumentar los desembolsos federales. El monto excede en mucho los límites presupuestarios que ambos partidos acordaron a principios de año. La situación ha empañado mucho más a la administración de Joe Biden a la que muchos perciben como una gestión divorciada de los verdaderos intereses de la población y ajena a las necesidades más importantes de los estadounidenses. La calificación de Biden como el peor presidente de Estados Unidos ha sido una iniciativa de la congresista Marjorie Taylor Greene, pero es un sentimiento que cada vez viene cobrando fuerza entre la opinión pública estadounidense. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande